Los estudios sociales constituyen el área del currículo que estudia al ser humano en sociedad, en el pasado, en el presente y en la forma como éste interactúa con su medio ambiente social y natural. Los estudios sociales son el estudio integrado de las ciencias sociales y las humanidades para promover la competencia cívica. Dentro del programa escolar de estudios sociales proveen un estudio coordinado y sistemático que deriva su contenido de disciplinas tales como la antropología, la arqueología, la economía, la geografía, la historia, las leyes, la filosofía, las ciencias políticas, la psicología, así como también de contenidos apropiados de las humanidades, las matemáticas y las ciencias naturales. El propósito fundamental de los estudios sociales es ayudar a los jóvenes a desarrollar la habilidad de tomar decisiones informadas y razonadas para el bien común, como ciudadanos culturalmente diversos en una sociedad democrática en un mundo interdependiente. El programa de estudios sociales atiende las necesidades y los intereses que tienen nuestros estudiantes y estimula su desarrollo personal, de tal forma que su desempeño social se efectúe con mayor eficacia. Asimismo, aspira a que este desempeño se dé en un contexto de afirmación cívica y ética. También reconoce las necesidades de la sociedad puertorriqueña del siglo XXI y procura estimular la acción y la reflexión en torno a los problemas fundamentales de la misma, a fin de mejorar su calidad de vida. Desde esta perspectiva, la misión del programa de estudios sociales es contribuir a que el estudiante desarrolle al máximo sus potencialidades y sus capacidades al mismo tiempo que logre un mayor entendimiento de sí mismo como ser humano y como miembro activo de la sociedad. Pretende, además, que el alumno tenga una mayor comprensión de los sucesos y de los procesos que han dado forma a su sociedad y a otras sociedades, de manera que pueda participar consciente y activamente en la realidad social que le ha tocado vivir. El ideal del programa de estudios sociales es formar un ciudadano con un profundo sentido de responsabilidad cívica, capacitado para participar efectivamente de los procesos sociales, económicos y políticos de su país, preparado para identificar los problemas principales que nos aquejan y contribuir a su solución. Para la identificación y solución de los problemas sociales es necesaria la aplicación de destrezas y actitudes de pensamiento crítico. El programa de estudios sociales da prioridad al desarrollo de dichas destrezas y actitudes y equipa al estudiante con las herramientas necesarias para analizar situaciones, resolver problemas y tomar decisiones eficaces, creadoras y críticas. Por tal razón, el programa de estudios sociales fomenta la participación activa y sistemática del estudiante en el análisis y la solución de los problemas que aquejan a su comunidad y en los procesos de toma de decisiones. El currículo de estudios sociales provee, como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, experiencias que preparen al estudiante para participar en las actividades de su comunidad. Gracias por ver el video.